Las dos series finalizadas son Allí Abajo, en quinta temporada, que ya está cancelada y nos ha dado muchas alegrías. Desaparecidos es la serie de Mediaset y después de verano finalizamos el rodaje de la primera temporada de Toy Boy, que está ahora mismo en el aire, en Antena 3, y tendrá un pase internacional en Netflix, en todo el mundo. Y bueno, seguimos con nuestra serie diaria, Servir y Proteger, que nos está dando muchas alegrías, ha consolidado la franja de mediodía en televisión española. Ahora mismo tenemos en grabación, falta un mes de rodaje, una serie para Netflix original, que se llama Valeria, basada en los libros de Elizabeth Benavent, que han sido best-sellers en España, y preparando los nuevos proyectos para el año que viene.